Hola, mi nombre es Claudia León y represento la Red Internacional de Migración y Desarrollo que se encuentra basada en México. Este es el panel de organizaciones y colegas defensores de derechos humanos de migrantes de México y Centroamérica. Entonces, les pedimos por favor que se presenten su nombre, de dónde vienen y qué es lo que hacen. Buenos días, mi nombre es Pantaleño Cozenera, soy de Guatemala, Centroamérica. El problema que tenemos es que nuestros pobres hijos han intentado viajar a América para buscar un trabajo, pero a varios se les han secuestrado y últimamente ejecutado. Y a través de las luchas que se han hecho, bueno, a mí me tocó que quedarme como un año sin decir nada, pues no podía, solo nos quedamos llorando en la casa, no encontramos ni qué hacer, que al final encontramos un grupo, una institución que nos apoyó y que finalmente con el apoyo de otras instituciones quienes tuvieron que... Pues más por eso estamos aquí y espero que nos juntamos para tener fuerza y seguir y exigir a que no pasen esas cosas. Mi nombre es Rosanely Santos, vengo de Honduras, somos madres que buscamos a nuestros hijos migrantes, de los que han salido desde nuestras comunidades para buscar el pan de cada día, de lo cual tenemos muchos desaparecidos en la ruta migratoria, muchos han sido ejecutados y otros que tal vez por razones no sabemos nada de ellos. Estamos con todos ellos para poder apoyarles a madres que lloran la partida de sus hijos. Estamos con un mecanismo de apoyo exterior que la Fundación para la Justicia nos ha ayudado muchísimo en México, pero que también queremos un mecanismo nacional en nuestros países. Y decirle a todos nuestros hermanos migrantes en todo el mundo y a los gobiernos que somos hermanos y que no hay puertas seguras que nos detengan y poder ayudar a otros migrantes, así como hemos ayudado a otras personas que se han venido para España, para otros países y que estamos recordándoles y repatriando sus cuerpos hasta su país de origen, Honduras. Ok, buenos días. Soy Martín Martínez Ríos, soy de México. Hace 16 años nos dimos a la tarea con mi familia, sobre todo brindar apoyo a la transmigración que circula por Querétaro, que hasta la fecha ha sido una cantidad enorme de personas migrantes que vienen especialmente de Centroamérica, sobre todo en la ayuda humanitaria se refleja a la población hondureña, que es la que más circula por México. Claro, los retos son complicados porque en la actualidad en toda América Latina tenemos gobiernos represores, especialmente el de México. México se ha tornado demasiado violento para las migraciones que circulan por el territorio mexicano, pero es importante remarcar que todos estos hermanos pues no están solos. En México habemos muchas personas que tratamos de apoyar, de ayudar en lo que podamos y vamos más allá del reto que se nos enfrenta, luchar con la sociedad, con los gobiernos, crimen organizado. Y el mensaje que yo les doy es pensar en esta frase, si caminamos juntos en esperanza, no habrá extranjeros jamás. ¿Hay algún mensaje que ustedes quisieran dar, además del que nos acaba de compartir Martín, a nuestros hermanos, hermanas latinoamericanas que se encuentran viviendo en el extranjero y alrededor del mundo? ¿Qué les gustaría decirles? Pues decirles que no están solos, que nosotros de muy lejos que estemos, estamos como para apoyarlo y decirles que somos hermanos a nivel mundial. Desde la región centroamericana, mexicana y norteamericana, tenemos el colectivo Migraciones para las Américas, del cual los compañeros también forman parte, en donde pues se concentran organizaciones de base, sociedad civil que se organiza para defender y proporcionar ayuda legal a migrantes, etcétera. Y pues desde esto hemos trabajado constantemente en la lucha a favor de los derechos de las personas migrantes. Es así que hemos logrado estar presentes en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué les trae aquí al Foro Mundial de Migración y Desarrollo 2016 en Bangladesh? ¿Y cómo ven que este espacio puede ayudar también a su quehacer? Si quieran empezar. Bueno, yo creo que es importante el estar presentes en estos espacios a nivel mundial que se ofrecen, sobre todo para hacer presencia y visibilizar el trabajo que se está haciendo en favor de, para que la sociedad a nivel mundial, los gobiernos tomen en cuenta las posturas de la sociedad ya en la actualidad, sobre todo porque es importante detenernos un poco en observar que las diásporas, las migraciones están conformadas por seres humanos que se merecen también respeto, se merecen la igualdad, se merecen la dignidad, sobre todo que no sea pisoteada jamás. Decirles también que es importante el estar aquí porque nos damos cuenta de otras migraciones que se dan a nivel mundial y que también son seres humanos, como dice el compañero, no los miremos como cifras, no los miremos como remesas, no los miremos como estadísticas, miremosle cómo es la persona humana, por lo tanto hay que respetarle su dignidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.